no sabemos cuándo se va a acabar pero se va a acabar esto no resiste a ver por más ciega que sea Dina Boluarte Dina Boluarte tiene que entender que todo un país la mira un país que le da 15% de aprobación si tomara una causa noble como la educación universitaria al menos para defenderla algún crédito político podría tomar el problema es que es tributaria de los congresistas que la sostienen en el Congreso que son los mismos que atacan la educación universitaria son la misma gente y ese es su problema ese es su compromiso el regulador ha sido capturado por los regulados tarde o temprano este Congreso se irá